Sin embargo la esposa del señor Carlos Gil lo que ha hecho es, que se llama, es querer sacarse el dinero. Hemos tenido que intervenir y meter más seguridad. Ahí está el dinero, le estoy llamando ahora a un notario para que levante un acta y pueda hacerse pago a la universidad de lo que le debía. Habiéndole dado un plazo que se le cumplió el día jueves. Teniendo la comprensión, no me ha llamado en tres días hasta el día sábado, que me dijo que venía hoy día a resolverme. Tampoco lo había hecho y ya tenía que dar, delante del gobernador ha dado los 12 mil de todo lo que debía y debiéndonos 14 mil o 15 mil soles. O sea, todavía le restan los 15 mil. Nos resta la UNSA 15 mil soles. ¿Sabe cuánto más o menos de dinero se está reteniendo? No sabemos, para eso estamos llamando que venga un notario para que levante y luego pueda hacerse pago a la universidad. Y luego también el señor Raceto creo que también le están debiendo. Lógico. Porque ninguno de ellos, ni el esposo ni el señor Carlos Gil, se están presentando. ¿Tenemos entendido que están con la Alianza Lima? Supongo tratando de compensar, nos decían en un momento. Sí, sí, sí. Están alojados, no sé qué hotel es, del hotel Casa Andina. A mano izquierda hay un hotel ahí, ahí están alojados. Acabo de conversar con él, me indica que ha hecho todo lo posible con Alianza Lima para que venga. Se han opuesto y bueno, él mañana está sacando un comunicado para ver la devolución de las entradas. Bueno, ¿y el pago para su personal? No, y arreglar con Alianza. Ahorita vamos a ver cómo solucionamos, pero me ha dicho que mañana yo firmé el acta con el rector. Quiero indicar que yo no soy representante del... ¿Pero logró comunicarse, no? A todo, me voy a llamar. Me voy a llamar indicando la disculpa del caso, pero... ¿Y este evento se podrá organizar según su punto de vista o...? Para mí, no me voy a organizar más, porque ya hace dos años pasó lo mismo un Melgaru, un amistoso, o si no, antes de tanto la UNSA o las demás autoridades tomar las previsiones económicas. Pero esos dos años que habló Melgaru, ¿fue lo mismo pensado? No, no, no. Es una costumbre la que se está haciendo, señor, lo sé, pero en todo caso, ¿no? Lamentablemente es que necesitamos mucho en la informalidad, porque tan simple es agarrar solicitud de una carta fianza que me garantice cualquier pago posterior. Pero también, como digo, hay un contrato por medio, un contrato por medio con la UNSA, que se puede hacer efectivo en la vida civil. Bueno, pero si la U es el beneficiado, por lo menos ellos recibieron la plata, ¿no? No sé si recibieron o no, me parece que sí, porque están en la cancha. Bueno, debe ser, ¿no? Porque en realidad, lo único que sabe es el empresario, ¿no? Nosotros simplemente hemos alquilado el estadio, como cualquier empresario que venga, pero ha incumplido de acuerdo al convenio que lo firma el señor rector y el señor empresario. Y esto no ha cumplido correctamente, por eso que yo me había opuesto, el estadio no lo había abierto hasta las dos de la tarde, en Venia, por decirte, del gobernador que me había solicitado, porque había un mar de gente afuera, y no podíamos permitir que haya un desmando. Entonces, tuvimos el pase pensando que él iba a cumplir con su compromiso, con el resto que faltaba de dinero pagando a la UNSA. Bueno, pero se hizo todo lo posible, usted lo hizo por el público, eso por supuesto también... Evitando que haya cierto desbande, y entender que un escenario de esta manera, siempre el público que viene a un estadio, viene a relajarse, dentro de las tantas preocupaciones que tenemos cada uno de nuestros hogares. ¿Cuál fue la puerta del estadio? El estadio casi dos de la tarde, dos y treinta. Porque me pidieron el estadio a las dos, a la una, una y media, dos de la tarde. Yo le dije que no habría el estadio mientras no me cancelaba. El compromiso que debió haberlo hecho el día tres... ¿Jueves? Jueves. ¿Jueves debió haber cancelado? Haber cancelado la universidad para tener expedito todo el servicio. Sin embargo, en vista de ese alejamiento, no contestaba el teléfono, yo había cerrado, ni siquiera permitió que entre la U con su pueblo. Incluso personal también que iba a trabajar para el señor Carlos Kik, tampoco ingresaba, hasta que no cancelara. Pero viendo la situación que veíamos afuera, un mar de gente, digo que van a ser prejificadas las organizaciones que están cerca del estadio. Y dimos paso a que ingrese el público para que esté más tranquilo. Una buena, ¿no? Una buena decisión en todo caso de parte suya de tener a la gente... Yo quiero hacer una aclaración. Esto nunca sucede, nunca. Solamente que viene un empresario y otro empresario a que debe sorprender su participación. Pero con esta experiencia, le digo, y siguiendo la dirección de Idunza, los próximos convenios que venga un empresario, mínimo con 30 días de anticipación, debe resolver el problema del cliente. De lo contrario, no vamos a aceptar. Sí, es un partido ya anunciado meses antes, inclusive. Así es, ya fue postergado incluso. En el caso, por decir que hemos tenido el 14 con el señor Pedro Santos, no hemos tenido ningún inconveniente porque cumplió en su día un momento. Por eso cedimos a la serenata que se dio acá en el estadio.